Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto platicar con ustedes nuevamente. Y bueno, pues el día de hoy me gustaría hacer una especie de remembranza porque pareciera que el coeficiente intelectual de nuestros últimos presidentes pues dista mucho de lo que esperaríamos de quien recibe las riendas de un país tan grande y tan importante como el nuestro. Y bueno, pues ahora que López Obrador es un día sí y otro también con sus barbaridades, estupideces y anexas. Y bueno, pues hay que recordar que hay algunas de nuestros anteriores presidentes que también fueron históricas. Sin embargo, comparativamente son muy pocas porque incluso las recordamos a la perfección. Cuando Vicente Fox habló de José Luis Borges, por ejemplo, en lugar de Jorge Luis Borges. Cuando en su momento Enrique Peña no supo dar tres nombres de sus libros preferidos precisamente en la fil de Guadalajara. O cuando Peña Nieto también, bueno pues, se le hizo bolas el ábaco y los números en medio de un anuncio de un nuevo terremoto cuando viajaban en el avión presidencial. Pues estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos estamos en el. Y con Peña podríamos citar un decálogo de barbarismos y de barbaridades, pero el caso de López Obrador no hay más que esperar la siguiente mañanera para que llegue con una corregida y aumentada. Y en esta semana, bueno pues de entrada, ya dijo que cuatro dólares son veinticinco pesos. Puede costar en promedio cuatro dólares, veinticinco pesos. Y lo dice con una seguridad tal y se pone a hacer números en frente de todos quienes ahí lo están esperando como periodistas que de verdad dice uno, me estás mamando. Y lo hace y lo vuelve a hacer. Y pasó muy poco tiempo para que llegara con una más. Y con esas fobias que le caracterizan, ya había regado el tepache cuando criticó unas ocho columnas y que cuando se las pusieron en pantalla se dieron cuenta que no era lo que él estaba asegurando. Y nuevamente va contra Reforma esta vez y dice que barbaridad, es que en Reforma quieren acabar con nosotros, nos quieren perjudicar. Y dijeron que el dólar estaba a veinte punto cuatro. Se deprecia el peso, dice el Reforma. Está a más de, creo que veinte punto cuatro pesos por dólar. Y me llamó la atención, pues yo le doy seguimiento a todo lo que es la situación económica, financiera. Y voy a la información. No, afortunadamente no estaba así. Estaba creo que en veintiuno o setenta. Pero mienten sistemáticamente porque quieren que nos vaya mal. Y después se da cuenta que era veintiuno punto siete, no era tan grave. De verdad, ese es nuestro presidente. Y cómo no si también tenemos a un gobernador como Cuauhtémoc Blanco dijo que en tres ocasiones consecutivas, en menos de un minuto, dijo que siete más cuatro son diez. Nadie en administraciones pasadas ha detenido a siete personajes peligrosos. Siete, nos faltan cuatro de diez. Esta situación, como siempre se los he dicho, hemos agarrado de diez objetivos, hemos agarrado siete. Nos faltan cuatro objetivos. Esperemos que en algún momento vayan a caer estos personajes. Pues estamos luchando. No es fácil. Habían diez. Habían diez. Y así lo voy a decir. Diez narcos aquí. Hemos agarrado a siete. Nos faltan cuatro. Es de verdad como vivir en una parodia diaria. Así estamos los mexicanos con nuestros gobernantes de la 4T. Nos quejábamos, pero siendo realistas. De verdad que Enrique Peña es Pitágoras y Vicente Fox es Cervantes cuando vemos las estupideces constantes de nuestro presidente de la República. Y bueno, ya para finalizar, me parece indignante lo que hizo Hugo López-Gatell cuando prácticamente se mofa y desdeña un documento muy importante que firmaron personajes reconocidos dentro del ámbito de la salud. Todos ellos exsecretarios de salud, respetados por su propio gremio y que le mandaron pues una carta diciéndole reflexiona, cambiemos el rumbo, cambiemos la estrategia para enfrentar a la pandemia y en seis, quizá ocho semanas podríamos tener un resultado distinto. Se los pasó por el arco del triunfo esos documentos, se burló y dijo que vamos de poca madre. Bueno, pues cuando menos hasta hoy ya son 70 mil familias las que están de luto cuando él decía que serían ocho mil. Así las cosas, como dijeran en el pueblo, con estos bueyes hay que arar, son por los que votamos y ahora nos fregamos. Yo los invito para que la próxima semana vuelvan a platicar y estar aquí conmigo en Zona Cero.